¿Qué pasa con Jorge Real? Jorge Real faltó una vez más a intrusos y se conoció que decidió América Televisión. . Se conoció que pasó en relación con la ausencia de Jorge Real en intrusos, a donde no asistió desde el miércoles pasado. Su ausencia comenzó justo luego de que Morena Real se reuniera con Natasha Haidt, enemiga del conductor. . Justo el lunes de esta semana, Jorge Real hizo su descargo en torno a la feroz pelea que protagonizó con More Real, su hija, que para colmo, se buscó a la peor aliada, Natasha Haidt. . . El martes, fue al programa, pero el miércoles, comenzó su ausencia. . Este viernes, tampoco apareció en la pantalla de América Televisión. . Ya Adrián Payares ocupó su lugar. . Elegí durante todos estos días, por una decisión personal, ser esclavo de mi silencio que verdugo de mis palabras. . . A veces las palabras son inconvenientes. . . Hay que saber medirlas, distribuirlas. . . . Lo primero que quiero pedir es disculpas a todos. . . A mis compañeros. . . . A los que están de ese lado. . . A todos en general. . . . Por haber sido participantes directos de algo que fue vergonzoso, expresó Real el lunes. . Tiene algún problema, estoy preocupado por su salud, por el entorno que tiene, muchos ya pasaron por esto y saben de qué hablo. . . De golpe explota esta bomba y es una mezcla de cosas. . . Estoy preocupado por ella, aunque no quiera mi amor. . 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 Pero yo desde el año pasado ya vengo viviendo esto, comentó. . . . . . Se supo por qué no fue en trusos. El sitio primiciasya.com tuvo acceso a la información relacionada con el conductor y la empresa. Y según publicaron, en América Televisión le ofrecieron tomarse unos días de licencia. En principio, Rial no había aceptado, pero al ver que el conflicto no amainaba, decidió desaparecer de la pantalla por unos días. Está muy bien, que se tomó una licencia por esos tres días tal como se lo ofrecieron las autoridades de Lenny Soray que, al momento de la publicación de esta nota, está confirmado que el próximo lunes regresa a su programa. En tanto la hija de Jorge, Morena, se sabe que está lanzando su carrera como cantante y que el slogan de trabajo es el ángel del amor, señalaron desde el sitio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!